hola hola chicos como están ustedes yo estoy muy bien bienvenidos una vez más a mi canal en este día sábado 11 de febrero les cuento que por acá es súper temprano ahorita mismo faltan sólo unos minutos para las 5 de la mañana y yo estoy despierta desde las 4 de la mañana y les cuento por qué porque el día de hoy tenemos un viaje para la playa les cuento que vamos con unos compañeros de trabajo de mi esposo el viaje era desde el día de ayer ellos se fueron al día de ayer nosotros no pudimos acompañarlos desde ayer porque el día de hoy a las seis de la mañana tenemos un compromiso que atender así pero el día de hoy si nos vamos a estar viendo a la playa me levanté súper temprano porque estoy preparando lo que esta comida que voy a llevar para la playa bueno estoy preparando unos dos para llevar y también estoy preparando un pago creo que ya aquí en el canal está esa receta de hacer el estado así que se lo puede estar llevando así que por esa razón me levanté súper temprano para si a las seis atender el compromiso que tenemos y ya de una vez ya irnos sobre el día ser está despierto aquí conmigo ya ahorita voy ahorita que son pasaditas las cinco entonces ya voy a llamar a mis niños para que se vayan arreglando para salir más o menos como a las 6 30 de la mañana más o menos así que bueno eso lo vamos a estar haciendo el día de hoy ya casi estoy terminando con los preparativos de los que vamos a llevar para comer así que bueno terminando aquí atendiendo el compromiso que tenemos una vez vamos saliendo para allá el día de hoy vamos a ir a una playa que también hace mucho tiempo no visitamos y creo que tiene un canal no les he mostrado esta playa esta playa está un poquito lejos de aquí de casa pero es muy bonita pero tenemos mucho tiempo que no la visitamos por eso nos queda un poquito lejos pero bueno espero grabarles todo por allá así que chicos sigan aquí conmigo y acompañen en el vídeo del día de hoy por aquí tengo tres bolsas de pan de esto dejó todo que esto les voy a estar preparando para llevar por aquí tengo lo que el ketchup mayonesa para que tengo cebolla picadita y el repollo ya picadito ya estoy por acá cocinando un poco las salchichas con un poquito de orégano y por acá entonces estoy cocinando lo que es las patitas de puerco para preparar el estado ya casi están y por acá ya los otros están listos los estuve envolviendo así en papel aluminio para que se mantengan un poquito caliente también el sauce está listo así que ya recogiendo esto ya vamos saliendo aquí de casa y 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